El alcalde de Laredo asegura que fueron considerados en el plan de la reconstrucción, pero no cuentan con recursos económicos para poder hacer los trabajos de prevención ante una probable llegada del fenómeno del niño. Saludó que se le haya destinado 68 millones de soles para la rehabilitación, pero expresó estar preocupado por los trabajos preparatorios. Nos preocupa grandemente, es que va muy lento, y nos preocupa no solamente el tema de la reconstrucción, porque si bien es cierto, gracias al trabajo que se hizo con nuestros técnicos, el trabajo en el tema de fichas y perfiles, se aprobó un portafolio de 68 millones de soles para el Instituto de Laredo, lo que es importante para el tema de la reconstrucción. Sin embargo, nos preocupa el tema de la prevención, porque todos estos fondos son para rehabilitación, pero en el tema de prevención no tenemos ninguna información, y eso nos preocupa. Así mismo aseguró que la quebrada de San Carlos necesita limpieza y descolmatación, pero en el plan no están incluidos estos trabajos. descolmatación de las quebradas, porque la quebrada de San Carlos, que es una quebrada también de trascendencia importante, que causó mucho daño en el año 98, pero que se trabajó, y las otras quebradas, o sea, nosotros no podemos estar quietos, pero nos preocupa, como usted dice, mencionaba, que todavía no se ve de manera efectiva la ejecución de las obras de rehabilitación, y todavía no se ve de manera efectiva el trabajo de la prevención. El burbomaestre aclaró que hasta la fecha no existen respuestas del gobierno regional ante la lentitud de los procesos. No hemos tenido una reunión, o sea, sí, personal y directa, pero sabemos que hay preocupación también de parte de ellos, ¿no? O sea, entiendo que no es solamente responsabilidad de la región, sino también del gobierno central, porque es el gobierno central quien tiene los recursos, y tiene que existir un mecanismo, una estrategia práctica para que se pueda ver cómo se hacen las transferencias. Ahora, con los alcaldes estamos nosotros muy preocupados, y no creo que tengamos mucha paciencia, porque va a llegar el momento que vamos a tener que hacer ya los trámites de manera directa, porque creemos que no se va a poder dar. Imagínense ustedes, más de mil proyectos, a razón de un día por cada proyecto, o sea, va a ser imposible, ¿no es cierto?, que lo pueda manejar la región.